La Comisión Ejecutiva de la Mesa de Competitividad centra su estrategia en acciones de seguridad. 6 de 11 proyectos que ha iniciado este órgano interinstitucional están encaminados a combatir la actividad delictiva. Al rendir un informe de los avances, el comisario de planeación operativa de la Fiscalía General del Estado, Fernando Andrade, expuso que la Fuerza Única de Jalisco ya cubre el 90% del territorio del Estado. En lo que va de la actual administración estatal, esta corporación ha implementado fuera de la zona metropolitana de Guadalajara 1.090 operativos estratégicos, ha detenido 6.000 personas, ha asegurado 1.440 armas y ha retirado 780.000 dosis de droga del mercado. La cantidad registrada en el último rubro es 526% más de lo proyectado. Yo quiero hacer nada más una acotación referente a las cifras. Hay algunos que están rebasando los porcentajes que ya nos habíamos marcado con anterioridad y es porque el tema de la seguridad pública es muy impredecible. Podemos tener muchos resultados en un mes y en dos meses más, pues los resultados se pueden caer. ¿Por qué? Porque la seguridad pública tiene diferentes funciones. Hoy se puede dedicar a hacer operativos para la detección de vehículos robados o de narcomenudeo y mañana nos tenemos que dedicar a la vigilancia preventiva, como fue que lo hicimos ahora después del evento de Puerto Vallarta, donde canalizamos un gran estado de fuerza que se dedicó a realizar acciones preventivas. Otros proyectos impulsados desde la Mesa de Competitividad son referentes a apoyos de seguridad para autoridades y ciudadanos en situaciones especiales, al equipamiento de los municipios con telecomunicaciones, a la implementación del Plan Anticorrupción de la Fiscalía General del Estado y a la promoción de la denuncia a través de nuevas tecnologías de la información. El secretario técnico de este órgano, Ernesto Villanueva, hizo una petición especial, no desairar los trabajos que realizaban y procurar que en las siguientes sesiones asistan los titulares de las dependencias involucradas. Muchas organizaciones hacen el esfuerzo, aquí están dirigentes de organizaciones empresariales que nos hacen el favor de acompañarnos, entonces que de igual manera los titulares de las dependencias que tienen proyectos asistieran a las sesiones, entonces es una petición que creo que parcialmente se cumple. La Mesa de Competitividad también evaluó la integración de representantes de los poderes judicial y legislativo a sus trabajos. Con imágenes de Arturo Díaz, Señal Informativa, Georgina García Solís.